Música Bueno, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía con la aplicación del protocolo sanitario propuesto por el Comité de Emergencia aprobado oportunamente por la resolución de Canal así que vamos a dar inicio al tratamiento de los expedientes que están a consideración del Consejo la decana de la Facultad va al inicio a hacer una intervención breve para comentar algunas cuestiones y demás Bueno, primero buenos días o buenas tardes que estemos en el arco temporal la primera cosa, un enorme agradecimiento a la presencia de todos, todas cada uno de ustedes aquí hoy y a todo el trabajo que todos los consejeros y consejeras del Consejo Directivo no se han terminado todo este tiempo que no pudimos sesionar como corresponde como es lo deseable y lo que de algún modo tenemos como comunidad educativa proyectado para la Universidad Pública que es que pueda funcionar el co-gobierno bueno, esta pandemia nos lo impidió pero afortunadamente pudimos sí tener muchos encuentros como ustedes bien saben de trabajo virtual que bueno, por lo menos nos permitieron intercambiar, legitimar, pensar recibir dificultades y problemas buscar vías de solución así que también para agradecerles todo este trabajo previo que hemos hecho todo este tiempo aunque este es el momento como corresponde por excelencia del Consejo Directivo cuando está reunido y puede debatir y decidir pero ese trabajo ha sido muy valioso e indispensable para el proceso que hemos llevado adelante durante estos meses trabajo de todos y todas los consejeros y consejeras de todos los claustros y bancarios y por supuesto también un agradecimiento muy grande a todas las áreas no docentes que han intervenido en relación a esta a que esta sesión fuera posible pero en general todo el trabajo de gestión tuvo que llevar adelante y que fuimos compartiendo con ustedes en las reuniones de trabajo fuera posible por supuesto que en este caso tiene una presencia inmediata y muy valiosa la Secretaría de Coordinación aquí está presente los compañeros de arte, de área de tecnología educativa a la gente de servicios generales a la gente de ingenieros pero ya saben ¿no? este involucra un montón de gente a la gente de área operativa a la gente de profesores de concursos a la gente de personal de sueldo digamos todo ese mundo que se mueve alrededor de que la computadora pueda funcionar a muchísimas secretarías de gestión Secretaría Académica Secretaría de Postgrado Secretaría de Ciencias y Técnicas la Secretaría de Defensión sosteniendo los programas de las prácticas sociocomunitarias entonces por supuesto que toda mención tiene su injusticia pero al mismo tiempo no mencionar nada tampoco está ahí entonces lo que a mí me interesa sobre todo es poner sobre la mesa que somos un grupo quienes estamos hoy aquí porque nos toca representar a ustedes como consejeros y a nosotros como gestión la voluntad de la facultad pero quienes realmente están aquí expresadas en cada una de las tareas que tenemos por delante son muchísimas y muchísimas personas que trabajan para que esto sea posible y muchísimas personas que vienen desarrollando la tarea tratando de sostener sobre todo la enseñanza de grado han tratado durante todo el semestre y lo seguiremos haciendo en el semestre que viene así que bueno solo agradecimientos la claridad del momento complejo y difícil que nos toca la necesidad de enfrentarlo con nuestros mejores armas que es ese amplio plenso de ideas prácticas y experiencias históricas que llamamos Universidad Pública así que Leandro tiene ya la palabra bien, gracias bueno de el orden del día que oportunamente les enviamos les vamos a pedir perdimos disculpas la versión que imprimimos no es la que agregaba el único fuera de orden que les voy a brevemente mencionar ahora ustedes lo conocen asunto número 10 vamos a pedir por supuesto autorización del Consejo Electivo para incorporarlo fuera de orden para su tratamiento es el expediente 56.134 barra 2019 de la Escuela de Ciencia y la Educación y se trata de la cobertura de un cargo vacante en Historia de la Educación Argentina de que sea de autorización del Consejo lo incorporamos para su tratamiento ¿sí? gracias pasamos entonces a iniciar el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día el asunto número 1 expediente 12 doble 0 barra 20 decanato el iniciador eleva proyecto de regulación de sesión de consejos de escuelas y departamentos de la facultad en modalidad virtual o presencial con protocolo sanitario un muy breve comentario en la reunión de trabajo del lunes recuerden que hubo la sugerencia de modificar el artículo si no metido con el cuarto para flexibilizar en la elaboración en la revisión de los protocolos de funcionamientos presenciales que no implique necesariamente autorización en sesión del Consejo Electivo sino en comisión para manejar los tiempos de para hacer más eficientes los tiempos así que con esa modificación incorporada está sometido a la consideración de ustedes bien en consideración probada les recordamos que para el uso de la palabra están los micrófonos que les dijimos al principio y simplemente identificándose pasamos a autorizar la palabra el asunto número 2 continúa el orden es el expediente pedido de palabra muy inundido en relación en este punto el 1 Juli o el A bien digo porque en realidad no se puede escuchar es para la cámara así que creo que es así nos vamos bueno porque en este tránsito digamos hasta que empezamos esta nueva etapa de sesión de sesiones presenciales en realidad como bien decía Flavia si bien nos asesionamos tuvimos muchos encuentros encuentros semanales en donde además los consejeros y consejeras hemos presentado proyectos y esta posibilidad digamos de de regulación y de sesiones digamos de los consejos de escuelas van a posibilitar que muchos de esos proyectos que hemos presentado desde los distintos claustros se puedan habilitar digamos se puedan habilitar porque muchas de esas ideas que en su momento presentamos tenían que ver con repensar prácticas que venían sucediendo con la anterior normalidad y que en pos de pensar las condiciones actuales digamos y en pos de representar justamente las nuevas condiciones digamos de materialidad de nuestros estudiantes de nuestros derechados de nuestros docentes tratar de dar pulso a a las condiciones actuales y a digamos al normal funcionamiento de nuestras facultades o a una especie de normal funcionamiento de los distintos entonces bueno en este sentido como direta por la universidad pública quisieramos remarcar la importancia que tiene poder retomar las sesiones de consejos que sabemos que también los consejos de escuelas han estado funcionando de manera informal en muchos casos vía reuniones esporádicas por Zoom Whatsapp pero en cierto modo también es darle una nueva normalidad en este marco que nos está atravesando a todos y a todas y bueno eso poder pensarnos en este contexto y encarar bueno encararnos y volver a tratar de pensarnos y tratar de arribar al mejor camino posible y los resultados que tenemos y poder volver a tratar de bueno de eso de tratar de encontrar una cierta normalidad en este barro que nos está atravesando y que bueno ese es punto que no tenemos reiterado gracias Juli muy amable bien acércate hacia uno o a este para que te quede más cómodo hacia otro me lo puedo llevar para allá y no porque cable hasta donde llega lo que me habla pero naturalmente no podemos ponerlo porque nada no no me siento yo que me gusta que antes o que me gusta ver algo bueno Buenas tardes, buen día. 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 La carta, digamos, del área de tecnología educativa es una muestra más de lo que estamos planteando y en ese sentido nos parece que también hay un problema muy grande en esta universidad que tiene ningún presupuesto desde el 2018 y que no se rige solo a costa del rectorado, sino también a costa de un gobierno nacional, ya que no solo no se aumenta, sino que disminuye con la inflación la capacidad real de este presupuesto. Y, por ejemplo, creemos que, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas, como el que presentamos desde nuestra fuerza política en el Congreso Nacional, hubiera sido un gran avance en este sentido. Creemos que la plata está, que no se puede subsidiar a empresas, sino que se tiene que subsidiar a la educación pública. En este gobierno, que se dice el gobierno de los científicos, pero que después despide a 1.500 trabajadores de CONICET, creemos que tenemos que avanzar en que la educación pública sea realmente un derecho, que la clase trabajadora no tenga que soñar con que sus hijos vayan a la universidad, sino que realmente puedan hacerlo. Desde el día 1, desde nuestra bancada, planteamos que los consejos no podían cerrarse. Nos parece que esta sensación está muy bien, que llega un poco tarde, que podríamos haber discutido hasta la altura de las circunstancias, qué rol habría podido jugar la UNS durante toda esta pandemia, a qué se destinaban nuestros recursos, el conocimiento, las capacidades humanas y tecnológicas que tiene esta universidad. Creemos que es una garantía básica de un debate democrático en medio de una crisis histórica, pero que también es necesario ampliar estos debates, democratizar al máximo estos espacios, incorporar en todas las organizaciones estudiantiles a las asambleas de base, al sindicato no docente, a los laborantes de base, al sindicato docente. Creemos que conformará entonces un comité de crisis que pueda integrarse y que pueda sesionar por asambleas virtuales en torno a estos puntos. Y también me parecía necesario que discutamos en este consejo el fortalecimiento de los esfuerzos reparecidos del Estado en el contexto de pandemia, un envalentonamiento que no fue gratuito y que hoy estamos contando hace tres meses con la desaparición de Facundo Estudillo Castro. Me parecía muy importante mencionarlo, hoy se hizo una marcha nacional en todo el país por la desaparición de un juego de laburante en manos de la policía bonaerense. No es gratis profundizar el control y la vigilancia sobre la población, no es gratis envalentonar a las fuerzas reparecidas. Creemos que también tenemos que poder discutir profundamente los softwares de vigilancia y reglamento y qué propuesta pedagógica y qué visión de los estudiantes se está conformando alrededor de esto desde el rectorado. Y en el sentido de todo lo que vengo planteando, creemos que no solo hace falta un relevamiento serio de cuáles son las consecuencias de la virtualidad, tanto a niveles de esa versión y a cómo se puede llegar a la transcurrida, sino también en torno a la preparación docente, sino que también hay que hacer un programa de becas integrales para que nadie se quede afuera de la universidad y que hay que ampliar la planta docente. Me parecía necesario retomar estos puntos brevemente nada más, porque el resto de las intervenciones y las posiciones que tengamos hoy giran en torno a estas cuestiones y me parecía más sintético poder expresarlas en conjunto, porque me parece que todo va junto. Muchas gracias, consejera. No sé si hay algún consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra o continuamos con el tratamiento de esos temas y ahí seguramente habrá otra intervención. Bien, el asunto número 2 del orden del día, el expediente 12108-20, Secretaría Académica, la instancia iniciadora, es la solicitud de prorrogar lo establecido en la resolución de Canal 205-2020 respecto a las adecuaciones de las propuestas programáticas de los espacios curriculares del segundo semestre, que se inicia, como ustedes saben, a fines del mes de agosto. No sé si hay alguna intervención. Sí, Emilia, te escuchaba. Bueno, primero, antes de hacer una intervención respecto a ese punto en particular, obviamente concuerdo con las palabras que dijo recién la consejera estudiantil Luna en varios aspectos. En primer lugar, en relación a lo necesario que resultaba tener una sesión de consejo para poder tratar todos los temas que nos convocan en relación a lo que ha sido y es y será el pensado en este contexto que nos atraviesa y que definitivamente puso en jaque por ahí todo un sistema por estar acostumbrados y nos dimos ante la necesidad de implementar nuevas estrategias en todos los ámbitos. En ese sentido, también consideramos que nosotros lo venimos planteando desde nuestra bancada desde que se inicia la cuarentena en la necesidad de tratar y en ese sentido, bueno, remarcar el trabajo de todos los y las consejeras en relación a la presentación de proyectos. ¿No se escucha? ¿No se escucha? A veces sí, a veces no se escucha. Yo no escucho, así que... Ahí está. ¿Ahí? Bueno, es un poco complejo. Y en eso estaba planteando que, bueno, que me parecía rescatarle el trabajo de todos los y las consejeras en relación a la presentación de proyectos pensando, compartiendo y debatiendo las distintas instancias en las que no hemos podido encontrar de modo virtual para pensar de qué modo mejorar tanto las condiciones de cursado para los estudiantes como también así la condición del dictado de las clases para los docentes y todo el trabajo arduo y difícil que le ha tocado a todos los docentes de la facultad y de la universidad. En lo que respecta a este punto en particular quería solicitar que en primer lugar se trate el punto 9 de este orden del día porque va en relación al proyecto que presentamos con los compañeros de la universidad de la universidad porque es un proyecto porque el proyecto apunta a que otorgarle de modo excepcional en lo que respecta mientras dure la pandemia y sobre todo la cuarentena a otorgar la regularidad para todos y todas las estudiantes y los estudiantes entonces entendemos que modificaría la resolución a la cual se hace referencia en el punto 2 en el caso de que este consejo decidiera aprobarlo así que solicitamos que se trate primero a ese punto de acuerdo a su resolución tratar el punto 2 por el día muy bien la intervención de la consejera plantea modificar entonces el orden de tratamiento de los temas distribuidos y propone tratar en conjunto este asunto el asunto número 2 la propuesta académica con el asunto número 9 de los estudiantes de los estudiantes de Glimoldi y Correa otorgar la condición de regularidad de manera excepcional a estudiantes inscriptos e inscriptas en las materias del cursado así que eso requiere autorización del cuerpo para su tratamiento si mal trae acuerdo por reglamento como ya iniciamos la sesión y ya tratamos un tema y lo votamos en realidad no tendría lugar el pedido de la consejera puesto que el cambio de orden de un tratamiento digamos en este caso el punto 9 para pasar a digamos por orden sería al punto número 2 y en este caso el punto 9 por el punto número 2 puesto que eso tiene que ser un pedido al principio de la sesión antes del tratamiento de cualquier punto de todos modos no sé no sé si se puede hacer alguna excepción si más allá del orden que lo tratemos digamos yo leyendo un poco el proyecto que está en el asunto 9 que no se debatió demasiado en las reuniones que se habían tenido es evidente como señala la consejera que es contradictorio con tanto la revolución 205 como los agregados del régimen de algunos trabajadores etcétera porque están tratando de salvar el problema de las evaluaciones para mantener la popularidad este proyecto anula las evaluaciones o las hace indiferentes para mantener la regularidad me parece que además en el espíritu modifica mucho las prácticas de esta facultad por ahí el sistema de correlatividades estrictas y que impide el cursado si no se las tiene etcétera en otro tipo de facultades ha generado la existencia de este proyecto en la antecedente que se menciona como en el FAMAP esa correctividad y esas exigencias para cursar no son tan estrictas en las carreras de nuestra facultad y en el caso de que las judías se pueden salvar puntualmente para permitir sin necesidad de digamos pasar por alto el problema de acreditar alguna evaluación que es lo que se mantiene en la 205 así que me parece que son contradictorios o sea que si aprobamos el punto 2 más allá de que no se cambie el orden me parece que tendría que volver a comisión para discutirse porque no se podría aprobar el punto 9 eso nada más quería agregar Gracias, Silvio Juan, Alejana quiere intervenir en la relación en este tema Una cosa breve ustedes recuerden que nosotros comenzamos a tener estas reuniones informales primero como en una situación de prueba poco tiempo de haberse iniciado las clases allá por el 1º de abril con algunos grupos representación de todos los consejeros de todas las bancas y clases recuerden así fue la primera reunión y después como están viendo ya reuniones con la totalidad de consejeros y consejeras de manera difícil el proyecto el proyecto en cuestión que señala la consejera de la bancada de Franja Morada tiene fecha de abril no me acuerdo qué día exactamente en esa tanto este proyecto como uno que hacía relación al FEIP y a la utilización de fondos del FEIP para becas de conectividad como otro que tenía que ver con el tema de las computadoras de la biblioteca en su momento en la parte de ese momento sin funcionar el consejo directivo de manera formal como gestión ahí nosotros dimos cuenta de cuál era el estado de situación de ese caso hasta donde como gestión podemos dar cuenta porque no somos el consejo y así bueno esto no nos parece factible por algo por lo en el caso del FEIP porque nosotros seguimos entregando puntos de papel y en el caso de las computadoras de biblioteca primero porque no podíamos en ese momento en ese momento imposible igual que las sesiones yo entiendo que las sesiones hayan sido con muy sentido pero la realidad es que las podemos llevar ahora porque tenemos un marco normativo si no, no era posible esto no es un problema de buena voluntad es un problema de marco normativo entonces con relación a esto bueno hay una disposición yo por mí no tendría el problema que se modifique el orden pero hay una disposición reglamentaria que si tenemos que observar para la consolidación de la sesión lo que yo creo si es que siendo un proyecto del mes de abril que da cuenta de la situación de un estado de conversación del mes de abril nosotros ahora estamos empezando el segundo semestre y de hecho las definiciones sobre las regularidades y promocionalidades ya se tomaron y tuvieron una fuente legítima desde el punto de vista de la situación de la pandemia avalada por resoluciones rectorales que en este caso han sido resoluciones de canales o de canales a referéndum o sea que si nosotros estamos pensando en este proyecto estamos pensando en lo que viene porque lo que aconteció no se puede modificar de manera tal que si el proyecto que se señala en el punto 9 más allá que claramente entró en contradicción con el que significa ratificar con algunas modificaciones la 205 tuviera fuera aprobado bueno en todo caso ahí habría que pasar los asuntos a comisión para su tratamiento pero a mí me parece que no tiene sentido meterse en una discusión abstracta hasta que tratemos los puntos veamos que se apruebe o que no se apruebe pues si vamos a estar 40 años discutiendo sobre algo que tiene todo el derecho del mundo está en orden del día pero que en todo caso con el discurso de las definiciones que vayamos tomando podremos ver porque es otro proyecto la 205 es un proyecto y el proyecto de los consejeros consejeras de trabajo es otro entonces no se trata de despachos en torno a un mismo proyecto ¿se comprende? de manera tal que le demos tratamiento y según los resultados de ese tratamiento procederemos según corresponde ¿qué les parece? bien bueno ponemos a consideración entonces el asunto número 2 del orden del día ¿qué hay que pedir para que responda? ah, perdón sí Francisca Marconi tiene la palabra no sé si me escucha ahí pero bueno en relación al punto número 2 nosotros desde la banca 120 queríamos celebrar el funcionamiento de la resolución 205 en la que tanto trabajaron tecnología educativa tanto como secretaria académica como las secretarias estudiantiles en la aplicación del primer cuotrimestre dado que eso garantizó que muchos estudiantes pudieran llegar a término en sus materias y que dio un marco normativo bastante claro de cara a lo que fue el primer cuotrimestre a comparación a lo que pasó en otras facultades pero mi parte importante remarca que que esta resolución vino acompañada con un documento de trabajo que salió unos días después que da como aclaraciones y propuestas de cara a las propuestas de engañanza para la escátera que estaría bueno que se difundieran a las materias que se van a editar en este cuotrimestre en el segundo cuotrimestre que entiendo que van a salir regidas por esta resolución por la asunto 5 y y también con con sugerencias en cuanto a lo que nosotros consideramos un problema desde lo estudiantil que es que aunque la resolución sugiere que se adecúen los contenidos en realidad lo que en la mayoría de los casos no se no se dejó de lado tanto contenido sino que se redujeron las evaluaciones y las evaluaciones generaron o sea evaluaciones muy grandes de contenido siendo muy pocas en comparación a lo que es en lo normal pero me parece que funcionando los consejos de las escuelas sería importante que estas resoluciones llegaran a todos los consejeros de las escuelas de los consejos para que ellos pudieran hacer el relevamiento y la revisión de los programas pertinentes algo que no sucedió en el primer cuotrimestre que fue algo que daba la situación de no saber cuando volver si esto iba a salir o no generó que por ahí hubiera malentendido con la resolución y con varios docentes que entendieron que esta resolución lo que hacía era suplir el relevamiento de estudiantes cuando en realidad lo único que hace es acompañarlo y adecuarlo pero bueno eso solamente gracias perdón les voy a empezar a recordar la brevedad y referirse a los asuntos específicos que estamos tratando si Emilia en relación a esto en relación a esto también un poco Sebastián en las reuniones virtuales que se mantuvieron en estos últimos meses planteó y yo quiero dejar también acá planteado en relación a esta resolución de canal de que nosotros desde Franja Morada entendemos que el régimen de alumnos actualmente se encuentra suspendido dado que está pensado para un sistema de presencialidad y que en ese sentido entendemos que esta resolución de canal no reemplaza ni puede reemplazar el régimen de alumnos y en ese sentido es más bien como una propuesta para pensar de cara al segundo cuatrimestre creo que consideramos necesario que debería pensarse en un régimen de alumnos virtual que sea de modo excepcional para el cursado virtual en el contexto en el cual nos encontramos la razón de eso es justamente un poco lo que planteaba Francisca de todas estas dificultades que se vieron en el primer cuatrimestre que se intentaron ir subsanando con esta resolución pero que efectivamente sucedieron y que como tal y teniendo en cuenta que también es bastante complejo para los estudiantes deben tener un marco claro en el cual poder hacer defensa de sus derechos entonces entendemos que ante un régimen de alumnos suspendido necesitamos pensar en un régimen de alumno virtual para el cursado y un breve comentario solamente en relación a lo que charlamos anteriormente que no sé si fue en comisión o en sesión esto es sesión no es cierto quiero un poco con lo que decía Flavia de que los proyectos fueron presentados evidentemente en el mes de abril y en ese momento estábamos pensando para un contexto que era bastante incierto y para el primer cuatrimestre insistimos en su tratamiento para pensar en el segundo cuatrimestre porque justamente entendemos que hay un gran número de estudiantes que no han podido acceder a un cursado virtual y que por lo tanto quedan por fuera del sistema educativo y por lo tanto se estarían vulnerando sus derechos a la educación y de acuerdo a los números que han brindado desde la gestión en relación a la cantidad de inscriptos que rozaba en el primer cuatrimestre si mal no recuerdo unos 15.000 por acá tengo el cuadro y a la cantidad de alumnos que efectivamente estaban participando en las aulas virtuales que rondaba aproximadamente en 7.000 hay una deserción grande entonces nosotros consideramos que es primordial que pensemos de qué modos y a través de qué mecanismos no pensamos que tengamos la razón ni sobre absolutas sobre cómo manejar esto sino que son propuestas y que las hemos presentado hace tiempo ya y hemos insistido en las reuniones virtuales en su tratamiento de lo cual solo hemos podido discutir en profundidad el sistema nuestro proyecto de de las correlatividades y en ese sentido también con esto termino en cuanto a esta resolución y un poco creo que en consonancia a lo que decía Francisca la cantidad la adecuación de los programas ha sido difusa en las distintas cátedras y en las distintas carreras y las evaluaciones también hay carreras y materias que han dado una cantidad considerable de prácticos y otras que no y en ese sentido el régimen de alumnos si bien que esto sí fue una discusión que tuvimos a inicio de abril con la consejera agresada si bien no establece un máximo sí establece un porcentaje sí establecen ciertos marcos mínimos y máximos también en relación a eso así que hacer esa esa salvedad que consideramos que bueno que por lo menos establecer como requisitos para la para el régimen para la regularidad y la promocionalidad una una evaluación parcial y una evaluación de trabajo práctico sería por ahí una alternativa para pensar lo pongo muy pronto gracias 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 para la decana recordarle que en este caso una parte de intervención fue perteniente a los asuntos que estábamos tratando otra parte no porque no estábamos tratando ningún expediente ninguna propuesta en relación al régimen de alumnos vigente en la facultad por supuesto sí la decana a ver yo no voy a hacer como que más allá toda esta cosa tecnológica no voy a hacer como que no hemos hablado de esto 45 veces ¿se entiende? porque hemos hablado de esto 5 veces entonces seguimos en este lugar que corresponde a la mitad de la mitad etcétera una conversación que venimos sosteniendo virtualmente si no no podemos partir de 0 con todo eso es punto 1 entonces nosotros por qué pedimos que la 205 en este momento sea ratificada haya algunos elementos que hemos agregado y sea acompañada el documento de trabajo que efectivamente se produjo unas semanas después sobre la base de que la 205 tenía como objetivo poner en marcha el proceso de cursada con algunos criterios normativos que pudieran orientar tanto el trabajo de los docentes como los procesos de estudio estudiantiles para la redundancia y el documento de trabajo más o menos unas 3 o 4 semanas después esto fue fruto justamente del relevamiento de las experiencias que veníamos teniendo por eso hay señalamientos puntuales para buena parte de los elementos que se han planteado por eso ahora lo anexamos lo anexamos en este contexto para que como dice explícitamente la 205 modificada el documento de trabajo se ha tenido en cuenta para la elaboración de los programas lo que yo creo que nosotros tenemos por ver y con esto me cambio yo tengo una visión sobre los regímenes de alumnos y se cambia que en todo caso podemos retomar el reunión de trabajo virtual o la comisión creo que es interesante siempre dialogar estos temas porque son los dos ahora bien con esto nosotros sin duda vamos a tener números que se están procesando ahora tenemos que enfrentar este momento de exámenes virtuales que tenemos en estos días o sea hay trabajos que vamos a decirlo progresivamente vamos a tener números de que es lo que realmente pasó en el semestre porque obviamente uno desde la gestión va palpando una cotidiana donde tiene unas percepciones escucha y dialoga con un montón de personas si debo decir que en rigor el proceso fue al revés que lo que lo que nos pasaba es que en las aulas virtuales había más anotados ¿verdad? que encriptos por guaraní pero de cualquier manera tecnología educativa así como recopieron ese primer tema también nos va a dar números respecto del cierre y si yo quisiera hacer y con esto me callo una observación sobre el tema de los programas nosotros como gestión somos perfectamente conscientes de que en algunas materias en algunas escuelas y departamentos ha habido dificultades lo hemos tratado en decenas de logros tenemos cientos de horas de dialogos sobre ese tema tanto de nosotros como las escuelas y departamentos con sus correspondientes dos años pero lo que yo también quiero decir para decir la verdad en un sentido no porque lo otro no sea cierto es que la mayor parte de los programas la mayor parte de las materias pudieron llevar adelante adecuaciones que tuvieron un efecto muy positivo y que permitieron que nuestra facultad la cursada fuera muy ordenada y previsible para los estudiantes por supuesto que hay un montón de cuestiones que fueron complejas que llevaron a preguntas a interrogantes inquietudes al tema de los tiempos pero eso es perfectamente consciente porque justamente estamos en una situación como esta pero lo que yo quiero rescatar de la 205 y del documento de trabajo y por eso la volvemos a poner sobre la mesa es dar marcos claros de previsibilidad que tengan en cuenta tres factores que nuestro horizonte siempre es la inclusión el segundo elemento que hay que respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes y si uno no plantea pautas claras y factibles entonces eso se va al tacho que por supuesto dentro de la inclusión significa que hay que respetar los derechos de estudiantil y ver cómo lo materializamos en esta etapa y finalmente que las resoluciones tienen que tener factibilidad porque resolver algo que no ordena nada no tiene perspectiva nosotros podemos yo qué sé yo puedo resolver decretar la paz en el mundo de un bibliotec pero eso es materialmente imposible entonces hay un gran desafío en un contexto de pandemia resolver cuestiones que siga sosteniendo un determinado tipo de apuestas políticos institucionales de la facultad y tenga factibilidad y en ese sentido nosotros seguimos apostando a la 205 con sus agregados y anexos porque entendemos que en el primer semestre por supuesto con los límites de la realidad en la situación cumplió ese objetivo luego creo que podemos entrar en esas otras conversaciones con toda tranquilidad pero quiero enfatizar esto porque realmente es un elemento importante para lo que fue en este caso la parte que me toca la gestión ¿verdad? bueno eso bien entonces está a consideración el proyecto tal como fue comunicado ¿a consideración aprobado? está aprobado el asunto número 3 12 024 barra 20 lo presenta el decanato es un informe sobre la situación del área de tecnología educativa como ustedes ya saben desde que comenzó la tecnología educativa ha tenido un rol muy importante en nuestra facultad desde su creación como área así que ahí en la documentación que ustedes tienen está mencionada cuál fue el proceso de surgimiento etc pero ha sido siempre el acompañamiento de la cursada ¿verdad? a través de las obras virtuales otros materiales de estudio y otros recursos aparte del aislamiento social preventivo y la migración de nuestra actividad de enseñanza a la virtualidad por supuesto tecnología educativa y el área de las obras virtuales se transformó en el escenario de la actividad de la actividad de enseñanza eso supuso por supuesto un volumen de trabajo inmensamente superior que la migración pero no obstante eso que es una constatación y por eso también es que yo le dirigí una carta de reconocimiento porque ciertamente todas y algunas con mucha intensidad áreas no docentes de la facultad tuvieron que enfrentar este proceso pero la situación de este no fue realmente singular ¿sí? porque se salió de toda norma ¿se entiende? respecto del volumen y la magnitud del trabajo que tuvimos ahora bien nosotros con tecnología educativa veníamos desde el fin del año pasado teniendo una conversación ligada a la situación del área respecto de su estructura de los cargos de cómo podíamos proyectar hacer un proyecto de mejoramiento de esa situación sin prever que íbamos a estar en este escenario había algunas cuestiones hay algunas cuestiones que ya hemos podido concretar respecto de modificar la forma de algunos contratos saliendo lo que se llama contrato de retribución única para entrar en un contrato de equiparado cargo 7 en un caso de una compañera de ahí ingeniera Salazar estamos por supuesto trabajando la posibilidad de algunos contratos de equiparado cargo 7 que puedan llegar esta va a ser una política que va a ser generada hacia el claustro a cargo 7 lo cual se pone con cursos etcétera pero hay algo en el medio que es el objeto propio de este pedido que los cargos de tecnología educativa como también pasa en algunas otras varias que aquí hay compañeros presentes ¿no? Pablo son cargos técnicos profesionales o deberían ser y lamentablemente nosotros en la facultad nosotros podemos ir trabajando en la generación de cargo 7 como lo hemos hecho en esta gestión que se generaron 5 rumos con puntos pero los cargos técnicos profesionales parten en la categoría 5 y eso es una cuestión que la facultad no está en condiciones presupuestarias de afrontar es un tema no solo a nivel de nuestra facultad es un tema a nivel universitario ¿sí? porque es esa categoría la que está en discusión y la necesidad de que esa categoría sea reconocida y los cargos sean proveídos entonces para mí es importante por eso yo le planteo un agradecimiento a Tecno Tecno me plantea su situación como es obvio como en este caso como de Cane plantearle al consejo directivo el apoyo a una solicitud formal que recoja lo que está presente en la documentación que a ustedes se les ha facilitado para hacer el pedido en el área central de que en virtud de la en general porque corresponde reforzado por la situación en la que estamos se provea de cargos 5 técnico administrativos no solo en el área de tecnología de la facultad pero se tenga que considerar eso en general en particular nosotros estamos haciendo el predido para la facultad de filosofía y humanidad porque reitero presupuestariamente para nosotros es imposible generar cargos de esa magnitud y de esa agrupación y entendemos que es necesario que esto sea no solo proveído a la facultad sino identificado como un problema resormento en el área central y ahí que le estamos pidiendo el aval a esa solicitud que en este caso presentaría mi carácter de decana de la facultad y les pido el aval del consejo directivo para reforzar mediante este órgano de co-gobierno esa solicitud así que bueno pero ahí por supuesto que hay un pedido para tengo pero hay un problema general de estos cargos que yo quiero poner sobre la mesa de este perfil de cargos esta categoría y el agrupamiento así que esa es la historia de esta situación gracias la consejera Cecilia le tiene la palabra a ver ahí se escucha yo me traje escrito para no irme por las rapas teniendo en cuenta los acuerdos respecto a tiempos a ver lo que estamos tratando en este momento es un expediente referido a la situación del área no docente de la facultad del área de tecnología educativa quisiera expresar como voz representante del claustro no docente el apoyo total para probar aquí un aval a la solicitud de recursos para esta área en este contexto tan complejo que nos toca vivir y que se continúa profundizando la situación que se plantea tiene su historia y claramente su correlato en muchas otras áreas como dice Clavia recuerden que con la creación de la facultad de arte celebrada por todos la planta no docente de filosofía sufrió la pérdida de cargos así todo se avanzó institucionalmente en creación de carreras nuevas de grado y de posgrado creación de distintos programas que incorporamos como parte de nuestra identidad institucional la editorial construcción de nuevos pabellones todo eso sostenido con una planta disminuida para atender las distintas tareas digo las tareas diarias como de servicios generales mantenimiento posgrado el área de enseñanza el área de profesor de concursos imprenta área económica financiera operativa y mesa de entradas personal y sueldo consejo tecnología educativa etc crecieron además otros espacios donde trabajan compañeros no docentes como la secretaría de extensión el archivo el museo la biblioteca el observatorio urbano todos los compañeros no docentes de todas las áreas sostuvieron el trabajo con un gran esfuerzo y eso requiere dejar sentado para todos ellos un reconocimiento pero no ha sido habitual que en el consejo directivo las precariedades y problemáticas del claustro no docente sean tema de tratamiento y eso me parece lo hace trascendente a partir de lo de tecnología pero lo hace trascendente nos ayuda a ver a través del ejemplo el área de tecnología como la tarea docente requiere de la no docente y así se articulan ambos trabajos gracias a la insistencia y la lucha histórica del claustro distintos decanatos han sostenido políticas y acciones para resolver temas de estructura y organigrama no docente nosotros queremos recordar la creación de la comisión de trabajo con el decanato de Gloria la eliminación de contratos monotributistas a quienes desempeñaban tareas permanentes con el decanato de Diego el trabajo y discusión institucionalizada y organizada sobre organigrama que nos dieron Juan Pablo y Flavia y la erradicación ahora de contratos de retribución única para que todos los compañeros contratados estén equiparados a la categoría 7 hasta lograr el pase a plantas permanentes por solo nombrar digo algunas conquistas y son conquistas porque modificar esta situación de planta que se dieran estas medidas en una lucha de nuestro claustro que es histórica y que aún sostenemos son actualmente muchas las tareas y responsabilidades que se sostienen con compañeros de la categoría más baja del escalafón la categoría 7 o con contratos equiparados a la misma siendo incluso algunos miembros únicos en su área si no vean si no vean el ejemplo del secretario de asuntos estudiantiles o del programa universitario en la cárcel son concretos en ese sentido o de personal único digamos son ejemplos concretos personal únicos y si no tenemos también un ejemplo de informática comunicación que con solo un cargo jerárquico y dos compañeros de categorías iniciales asisten a toda la facultad aún tenemos áreas sin estructura jerárquica tenemos el caso en el pabellón azul del centro de documentación audiovisual también no están escalofonados en técnicos profesionales solo son dos compañeros de categoría 7 y el área de tecnología educativa en este mismo sentido tenemos compañeros con sobrecarga de horas extra que llevan a expresar que no podemos naturalizar el pago de horas extra para cubrir tareas habituales que deberían ser desarrolladas con cargos genuinos de planta de la categoría correspondiente del escalafón si no vean el ejemplo de la sobrecarga de tareas del área de enseñanza y de la misma tecnología educativa la situación de pandemia nos permitió visibilizar de manera cabal lo que estamos mencionando las tareas no docentes se han sostenido de manera virtual y remota y en las áreas esenciales para el soporte de los procesos educativos se llevó a cabo con sobrecarga de medida poniendo a los compañeros sus recursos resolviendo como puedan sus tiempos nada que los docentes y estudiantes desconozcan ya que también nos atraviesa esta situación como ustedes verán en la nota el área de tecnología es el ejemplo más claro de todos los puntos precarios mencionados más arriba cuenta con tres compañeros en categoría más baja del escalafón dos contratos equiparados y un cargo docente interino de dedicación semi-exclusiva para sostener tareas no docentes como mencionan los compañeros en el expediente el área se encuentra conformado actualmente por seis personas cuyas situaciones laborales no se condicen con lo establecido para el agrupamiento técnico profesional del convenio colectivo de trabajo aprobado por decreto 366 del 2006 debido a que la educación mediada por las tecnologías va a continuar en el segundo semestre reconocer las situaciones de exceso de trabajo de distintas áreas no docentes para sostener la virtualidad es esencial necesitamos entonces el apoyo activo del consejo y que se asuma el compromiso de acompañamiento de este pedido para que el rector disponga los fondos que den cuenta de sus declaraciones sobre la virtualidad y así el trabajo de los compañeros sea remunerado en los términos que corresponden para finalizar si bien este pedido es coyuntural y emergente por la pandemia queremos decir que se incluye la necesidad de trabajar y avanzar en la obtención de recursos para resolver los reclamos de los trabajadores del claustro no docente con respecto a problemas estructurales concretar un organigrama funcional con la provisión de los cargos necesarios a ese punto bueno gracias ¿hay algún consejero o consejera que quiera hacer uso la palabra? ¿no? entonces nosotros Flavia vamos a acercar el informe que se eleva a superior en ese sentido plantearse ahora y solicitar este acompañamiento formalizar el pedido de acompañamiento del consejo en ese sentido si no hay resolución que emitamos en este mismo acto sino este mecanismo que les decimos pasamos entonces a el asunto número 4 del orden es el expediente 490 41 barra 18 iniciado en el departamento de geografía eleva el dictamen la ampliación de dictamen elaborado por el tribunal de concurso el título antecedente de oposición para cubrir un cargo de profesor titular de dedicación semi exclusiva de la cátedra ambiente físico entonces a consideración el asunto número 4 aprobado el asunto número 5 121 06 barra 20 presentado por el consejero docente Diego Lester es una propuesta de declaración del rendimiento de la comunidad educativa al estudiantado equipo de catra personal docente se menciona un área específica luego por comunicación de muchos de ustedes la resolución propone saludar al claustro agradecer al claustro su conjunto autoridades de gestión de canal direcciones de escuelas y departamentos en el contexto de pandemia es un texto que le hicimos circular en su momento como siempre toda declaración es un borrador que podemos incluso terminar de definir aprobado el espíritu general de la declaración si usted quiere hacer algún ajuste a posteriori no sé si el licenciado no quiere hacer más aclaraciones lo dice está por ahí escrito bien a consideración aprobada ¿nosotros queríamos presentar nuestra canción en este punto no sé si hace falta el micrófono o para la filmación si no no va a salir bueno nosotros queríamos presentar o nuestra dissención o una propuesta de que esta declaración se continúe trabajando porque si bien acompañamos y desde ya reconocemos a que pagamos el agradecimiento y el reconocimiento al trabajo docente y no docente y a los esfuerzos del estudiantado por mantener este cuatrimestre en vías nos parece que tenemos que denunciar fuertemente las condiciones de precarización las dificultades de la virtualidad y nos parece que eso puede estar reflejado de una manera mucho más contundente y que todo agradecimiento o reconocimiento que no reconozca eso puede ser un problema no sé si se vota ahora en estas condiciones nosotros nos obtenemos si se propone a ir trabajándolo pero podemos ir trabajándolo recordando estos elementos con mayor contundencia al principio aclaraste que había un anunciado que iba a ser en general a todos sin especificar a nadie así es como de las arenas 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 perfecto la palabra para aclarar ese punto para aclarar ese punto nada más y pedir el acompañamiento en esto me parecía que siendo la primera sesión que tenemos en estas condiciones correspondía que tengamos unas palabras que lleguen en la comunidad de la facultad específicamente y que esas palabras digamos transfieran la preocupación con la cual hemos venido trabajando de manera individual en las reuniones que hemos tenido y el reconocimiento por el sostenimiento del espacio que se ha hecho concretamente desde todos los sectores que conforman la facultad erróneamente en la redacción original había una discriminación en un área particular cuando no era el objeto justamente lo que buscaba el texto es reconocer todo y cada uno de los actores que han estado sosteniendo el espacio y la institución y ese es el sentido de la declaración por eso optamos por eliminar esas discriminaciones que no era el objeto de esa nota plantear diferencias sino justamente reconocer el esfuerzo colectivo y ya que tengo el micrófono y también ya me has perdido la dignidad con esto entiendo lo que planteó la consejera estudiantil creo que se puede y comparto las palabras que dijo inicialmente al comienzo de la sesión creo que se puede elaborar un documento muy extenso que hable de eso pero me parece que es otro objeto no al que apunta reconociendo que es un documento más bien corto y que tiene por sentido retomar el comunicado del consejo con el resto de la facultad gracias bien entonces con la atención de la que usted ha regalado con este escrito con esta fórmula de la acción y la continuidad de este documento de trabajo más extenso que decía que dijo Luna y que decía recién Diego ponemos a consideración del consejo el asunto número 5 aprobado aprobado el asunto número 6 es una cuestión muy formal es el expediente 64 023 barra 19 el decanato solicita dejar sin efecto la convocatoria de la acción de decano decana vicedecano vicedecana aprobado en su momento por resolución decanal 655 perdón barra 2019 hasta tanto el consejo superior disponga un nuevo cronograma a consideración aprobado no nosotros no 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 Igual no tenemos nada más para decir casi, pero sí que haríamos plantear que nos parecía que tanto este punto como el punto 39 del orden del día, que hace referencia a la resolución 326, es decir, a la extensión de mandatos del Consejo Directivo, nos parecía que podríamos y podrían haberse pensado otras formas, otras salidas más democráticas que hagan parte de la comunidad educativa o que hagan referencia a cómo pensar en forma más democrática. Tuvimos discusión también en un sentido parecido cuando se discutió la extensión del mandato del CEFI del Centro de Estudiantes. Entonces, nos parece que, por ejemplo, un comité de crisis conformado como planteé previamente podría haberle dado una salida diferente a estos puntos y en estos sentidos nosotros votamos en contra tanto de este punto como del punto 39 del orden del día, que ya lo dejo estantado. Gracias. 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 Número 8. La única aclaración que queríamos revisar es muy similar, como dice Cecilia. Lo leo para recordarlo. Es el asunto número 8, 63-988-19, Escuela de Letras, solicita la designación interina de la licenciada Ana González en un cargo de profesora asistente de dedicación simple de la cátedra Seminaria de Variación Lingüística desde la fecha hasta el 31 de marzo de 2021. Gracias. ¿Ponemos en consideración los dos asuntos, el 7 y el 8? Ajá. ¿Aprobados? Aprobado. El asunto número 9, bueno, lo comenzamos a hablar al principio, tiene un pedido de pase a comisión que hizo el consejero Silvio Matoni, si no me equivoco, ¿sí? Si les parece, sin reeditar la conversación que ya tuvimos, queda entonces en comisión y vamos a retomar su función de paso a recuerdo el cronograma. El próximo instante es una reunión virtual, una reunión de trabajo, perdón, a través de la plataforma Moodle de la facultad. Y luego tenemos el 10 de agosto, sí, una comisión presencial con protocolo sanitario, ¿sí? Y luego nuevamente encuentro en la plataforma y el 24 de agosto sesión con estas características. Entonces, queda en comisión el asunto número 9. El asunto número 10, perdón, es... ¿Para mí, antes de pasar, le puedo hacer una... Muy breve, sí, muchas, por favor. No, quería... Quería hacer una aclaración breve, volviendo sobre el punto que habíamos tratado recién, que nosotras y nuestra intervención nunca fue referida a ningún punto de una forma irresponsable de atacar o vulnerar puestos o posiciones de la URO. En ese sentido, creemos que toda nuestra intervención, consecuentemente en este Consejo de hace años, es absolutamente nuestro sentido. Es en torno a la defensa de los puestos de trabajo, es en torno a la ampliación de los puestos de trabajo, es en torno a la defensa de eso, sobre lo que planteábamos y porque nos parece un problema, la autoextensión de los mandatos, pero que nosotros venimos actuando en defensa de los puestos de la URO, docentes, no docentes, que entendemos que son quienes hacen que esta facultad exista, incluso en las condiciones de precariedad que se están denunciando en este mismo sabalón, que denunciamos nosotros, que denunciaron los compañeros no docentes, que denunció usted misma, Flavio. Bien. Bueno. Toda esta parte en comisión, ¿sí? Bueno, hay una propuesta de la defensa jurídica, si funciona efectivamente, suponiendo que tiene un protocolo, un formular, un poco... Preguntándole esto, si la modificación del acta es causa de la una acción. ¿Hay acuerdo general de pedir ese ámbito jurídica o alguna posición de abstención o un contrario? Bueno, entonces pedimos, hacemos el pase a jurídica, que eventualmente les pediremos por correo electrónico alguna precisión de qué pedimos al respecto. Quedó claro lo que dijo Silvio al principio o no, pero por ahí lo que plantea Pablo Heredia, puede ser también motivo de consultar a jurídica. Bien. Medio sobre los filos de los horarios que tenemos, las resoluciones de canales al referéndum del consejo directivo son del punto 10 al punto 59. Las demás son para conocimiento, no requieren ser reprendadas. Si no hay ninguna observación, recordándoles que luego vamos a referir en particular a la 41 y a la 47. Bueno, entonces... Si no hay observaciones, vamos por referencia. Sí, perdónenme. Bueno, hago un par de observaciones, algunos puntos. Al punto 33, que es la resolución que suspende de modo permanente los turnos de exámenes de mayo. En su artículo 1, nosotros ese artículo lo vamos a botar en contra, porque no estamos a favor de que se suspenda ningún turno de exámenes. Hemos planteado las diferentes reuniones virtuales que hemos tenido, que consideramos que los turnos de exámenes deberían, en todo caso, pensar en una reprogramación y no en una suspensión permanente de los mismos. Así que, en el artículo 1 del punto 33, nosotros votamos en contra. El artículo 2 de esa misma resolución hace referencia a, bueno, a encomendar que se extiendan las regularidades y promocionalidades. Evidentemente, en ese punto estamos a favor. Creo que también en ese punto hace referencia a las correlatividades, que, bueno, obviamente también estamos a favor porque va en pos a nuestro proyecto. ¿Cómo? No estamos tratando en particular. Bueno, voto en negativo. Bueno, voto en negativo. Voto en negativo. Toda la resolución, de todas maneras, entonces, aclaro que estamos a favor del artículo 2 de ese punto, que de todas maneras consideramos que se resuelve en el punto 44, por lo cual, obviamente, estamos a favor. En lo que respecta al punto 46, queremos solamente que conste en acta nuestra posición, estamos a favor, pero queremos que conste en acta en el mismo sentido de lo que planteamos en el punto 33, de que la unificación de las mesas de los turnos de julio y septiembre implica la pérdida de las mesas del turno de julio. Y que, bueno, en el mismo sentido de lo que dije recién, nosotros consideramos que las mesas deben ser reprogramadas en diferentes llamados, etc. Así que, bueno, estamos a favor, pero quería dejar en claro que conste en acta esa aclaración respecto a ese punto. Respecto al punto 54, que habla sobre la modificación del calendario académico, queremos también dejar sentado en acta para que pensemos en relación a que deberíamos otorgarle o deberíamos pensar de qué modo otorgarle la posibilidad para rendir a todos los estudiantes y no solamente a los estudiantes que han cursado y promocionado las materias del 2020. Y en ese sentido, también poder pensar quizás en la posibilidad de que los alumnos de alguna manera puedan elegir entre los distintos sistemas que se puedan pensar, porque sabemos que hay algunos alumnos que no pueden acceder a rendir de modo virtual y otros alumnos que no pueden, porque no se encuentran en Córdoba, a rendir de modo presidencial. Bueno, son por ahí aclaraciones y comentarios que queremos que queden sentados. Gracias. Gracias. Al 1.0, que hace mucho la palabra, recuerdo que vamos a volver a los artículos 41 y 47, como aclaramos aquí. Y no, con la aclaración del caso, vamos por refrenda a estas resoluciones. Ah, perdón, no te veía. Todo bien. No, nosotros planteamos ya nuestra posición por el punto 39 del temario, hace un ratito. Quería plantear nuestra ausencia en la resolución 362, en el punto 46, porque entendemos que ya lo discutimos, planteamos nuestra posición en las reuniones también. Creemos que la discusión podría haber sido más democrática, involucrar más la opinión en la opinión del conjunto de los docentes y de los trabajadores de la facultad. Y en ese sentido, va nuestra abstención por este punto. Y después, por el punto 47, sé que va a tener un tratamiento específico, pero ya que estoy haciendo uso de la palabra, lo digo para no hacerlo más largo. Nosotros votamos a favor, acompañamos esta formación de un comité sanitario, de un comité de crisis. Tenemos algunas diferencias que hemos planteado en las distintas reuniones. En cuanto a su conformación, creemos que puede ser un poco más democrático, que puede tener una conformación un poco más plural. Y también que puede encargarse de otros temas, en el sentido de, como venimos planteando en todas las reuniones del consejo directivo, la cual hemos trabajado a este punto. Fuera de eso, damos nuestra aprobación por el resto de los puntos. Vamos a ver. No, no. No, no. Usted sabe que las mesas de mayo son extraordinarias. De manera tan que no se reprogramen. ¿Sí? Los turnos ordinarios, bueno, nosotros vamos a tener exámenes virtuales. En agosto vamos a tener exámenes presenciales en septiembre. Y algo va a caer a principios de octubre y esos primeros días de presencialidad en la fechita que vamos a tener por el tema de cronograma. Vamos a estar, además, como hemos adelantado justo antes, los exámenes de los estudiantes del curso de ingreso, para que entonces tengan la posibilidad luego de reunir las materias que sigan. Y vamos a tener exámenes en noviembre. Y vamos a tener exámenes en diciembre. Y nosotros, como el calendario es hasta marzo, el 20, ¿no es cierto? Es marzo, marzo. La idea que expresamos en reiteradas oportunidades como gestión y hemos propuesto es agregar en ese marco de febrero, marzo, un turno de examen, ¿sí? Para poder, de alguna manera, compensar las situaciones que se han generado, que han dificultado el calendario respecto del examen. Lo que yo quiero expresar es que para los y las trabajadores docentes, y generales trabajadores docentes, en fin, para la comunidad de la facultad, iniciamos un proceso de exámenes muy intenso, que tiene variedades, que expresan los consensos que se logran también con nuestros compañeros trabajadores docentes y los diálogos con los no docentes. No un capricho de uno de otro. Esto, no porque esté diciendo que así se presenta, simplemente lo quiero manifestar fuertemente. Tiene que ver con muchas reuniones, muchos diálogos, con una consulta, con reuniones con los delegados gremiales, reuniones por escuelas y departamentos. O sea, que se ha hablado hasta el cansancio de este tema y lo mejor que hemos podido sacar en términos de consensos ha sido lo que está reflejado en esa resolución. Es decir, no todo puede ser cuestionado, pero lo que yo quiero subrayar es esto, que han sido muchos los diálogos con el Centro Estudiantil, con el Centro de Estudiantes, con todos ustedes en las diferentes reuniones y creo que es una apuesta intensa para tratar de garantizar el derecho estudiantil al acceso a sus exámenes. Pero bueno, podemos siempre seguir viendo esto. Bien. Bueno. Gracias, Flavia. El asunto 41, les recuerdo que es el... Acabamos de referender, por supuesto, la resolución que estableció el certificado único para estudiantes con restricciones en el acceso al cursado virtual. ¿Sí? Y en ese punto estamos incorporando el expediente de 12079, barra 2020, de elaborado por la Secretaría de Asuntos Estudiantes para poner un término simple y que englobe, en el certificado vigente. Gracias, Flavia. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, un poco, refrendar lo que se ha venido diciendo desde el principio de esta sección, en particular sobre la voluntad que ha tenido la gestión de esta facultad para sostener el derecho a la educación superior en este contexto de virtualidad y, por supuesto, la voluntad de la inclusión respetando los derechos de los distintos claustros y los distintos servidores involucrados. En relación al punto 41, nosotros, como estudiantes del Frente, estamos a favor, en lo que se habla de CUBE, en el régimen de estudiantes trabajadores y conformidad a cargo, en función del punto público de las distintas poblaciones que se reconocieron en este certificado único para personas con dificultades en la autoridad. de la educación, pero creemos que resulta insuficiente la adecuación de modo que solo se reconoce como dificultad a una población de estudiantes que tiene problemas en el acceso a dispositivos virtuales y a conectividad. Y creemos que justamente la pandemia lo que nos ha traído a que consideremos es un conjunto de realidades muy complejas sobre cómo se vive y se habita el encierro. Y entonces creemos que hay un conjunto de poblaciones que quedan por fuera, que esto estaría bueno por ahí continuar la discusión en comisión, para que sigamos pensando qué implica la inclusión, porque justamente cuando hablamos de justicia social e inclusión nunca basta, digamos, la voluntad no solamente al alcance, si bien ha habido una serie de acciones que nosotros reconocemos y valoramos mucho. Y en ese sentido, yo quería, por ahí brevemente, porque no hay mucho tiempo, nombrar algunos casos concretos. Por ejemplo, la población de víctimas de violencia de género, que me parece que es un dato relevante, en el país, en este primer semestre, han muerto 162 mujeres, una cada 27 horas. Dentro de esa población, el 70% de las mujeres que han muerto han sido, en sus hogares y sus victimarios, han sido sus parejas. Entonces, me parece que, digamos, hay una población ahí, interesante contemplar. Luego, también, la población de los precios de la libertad, que en este contexto de pandemia, se han agravado las situaciones de encierro. Bueno, el PUC, digamos, no ha ingresado dentro de este reconocimiento, tampoco. Y uno podría seguir nombrando, bueno, los casos de personas con incapacidad, y por supuesto, hay personas que han sufrido alguna enfermedad. Entonces, me parece que, digamos, poder seguir discutiendo qué significa la inclusión. Y, en todo caso, bueno, por ahí, nosotros teníamos pensado, para más adelante, proponer algún proyecto de declaración de grupos vulnerables en nuestra facultad, para que a partir de ahí, digamos, el conjunto de reglamentaciones a futuro reconozcan todo este conjunto de poblaciones que no están quedando por, digo, que están quedando por fuera, no están siendo integradas dentro de las reglamentaciones. Así que, bueno, para cerrar, estamos a favor de la adecuación, pero creemos que tenemos que seguir discutiendo como comunidad académica, qué implica incluir, y creo que la pandemia nos ha mostrado que, bueno, hay para seguir trabajando. Gracias. ¿No? son tres temas que nosotros, a la hora de ver cómo se formalizaba esa resolución, estuvieron en la discusión. Y es muy importante, en este conjunto de resoluciones, de alguna manera, no producir colisiones de cuestiones que están definidas en otros lados. Por un lado, las situaciones de violencia de género como tal, ¿no es cierto?, son cuestiones que nosotros, a partir de la definición de la existencia del programa de género, y a partir del reconocimiento que se dan a nivel universidad, están dentro de aquellas causales que pueden invocarse para plantear, hoy en día, una situación, vamos a decirlo así, de brazo específico para esa población. Y eso ya ha pasado, y pasa todo el tiempo. No ahora con la pandemia. ¿Sí? Entonces, la invocación de situaciones de violencia de género, y cómo causales para disposiciones pedagógicas específicas, es algo que hoy está en licencia. ¿Ya? De hecho, yo tengo entendido que la mesa de consejeros y consejeras estaba trabajando sobre la generación de una licencia con relación a violencia de género, que lleva una cosa más prolongada, ¿no? Porque ya no es solo una causal hacia una evaluación o una cursada puntual, sino una licencia en un instituto más amplio. Bueno, el tema es que el PUC tiene su propio desarrollo al respecto que nosotros ya hicimos este semestre, de adaptación de situaciones en un régimen que ustedes saben que es diferente, porque no contempla la promocionalidad o la regularidad. Entonces, estábamos poniendo al PUC en un lugar que no le corresponde de suyo. Más allá que nosotros, durante este semestre, obviamente, tuvimos que hacer, no solo adaptaciones curriculares, o sea, como ustedes se podrán imaginar, una serie de adaptaciones materiales de forma de acceder, de acceso al material, a las clases, ante la situación de la carencia del material informático. También el apoyo que nosotros venimos dando a las solicitudes que se vienen haciendo sobre las condiciones en que se encuentra el contexto de pandemia y la pobreza internacional. Y luego, con relación a las situaciones de enfermedad circunstancial o crónica, como ustedes saben, eso tiene su estatuto propio dentro de las licencias estudiantiles. ¿Sí? Quiero decir, si una persona invoca una situación de enfermedad crónica, o así como se lo invoca en una situación impunstancial, o parcial, que esa persona son de una situación particular, pero en ese momento, no sé, se confió en la costilla, y la cosa junta. Pero, digo, estas son situaciones contempladas, en diversas instancias. Yo no veo, no me parece para nada mal, es decir, que esa gente no quedaría desprotegida. Eso es. ¿Sí? Bajo las normas actuales con o sin pandemia. Sí me parece importante poder trabajar, ¿por qué no? Y creo que eso está bien pensarlo incluso en un momento de crisis como este, donde las exigencias son mayores, en un paneo más amplio, con el lápiz más fino, para mirar algunos temas de fondo que también se harían surgiendo. Pero sí, con la claridad que nosotros necesitábamos a este régimen de estudiante, trabajador, trabajador, etcétera, darle en este momento un proceso de adecuación que fuera eficaz a la hora de dar cuenta de las situaciones en las que hay que, con las que hay que trabajar en este segundo semestre dado que el cura fue promisorio, y en ese sentido, por un criterio, criterio normativo, ¿no? no podíamos ir más allá de los marcos que nos da esa norma sabiendo que estos tres casos, que son tres casos que a partir de la discusión que nosotros contemplamos tenían ámbitos de resolución específicos si se presentaban. Lo cual no quita la propuesta que vos y ustedes como bancados realizan a contemplar, que me parece muy atinante. Bien. Bueno, ponemos a consideración entonces en el punto 41 el expediente 120, 79, barra 20. ¿Aprobado? Aprobado. Aprobado. El último punto que nos queda es en el asunto 47 la resolución decana de referéndum ya refrendada que creó el comité de emergencia de la facultad la incorporación de los consejeros de la comisión ad hoc de este consejero directivo que se va a sumar técnico-administrativa que se viene trabajando. Los docentes son Paula Seminares Juan Barri por la lista de proyección, Laura Abrat y Diego Omar por la pública, los estudiantes Francisco Rivera estudiante del Frente, Sebastián Girimoldi de Franca Morada, vamos a esperar que Luna nos va a acerque el nombre de su bancada, Ana Belén Caminos por egresados, no docentes Cecilia Richelli y Francisco Timerman. Brevísima mención, rescatar y señalar y agradecer el trabajo del comité que entre otras cosas elaboró el protocolo que permite esta sesión del día de hoy. A consideración aprobada. que no quedan más asuntos en el orden. Bueno, damos oportunidad de la sesión, le agradecemos muchísimo, le recordamos que quedan algunos expedientes para firmar los despachos. de la sesión. Aplausos. 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 Aplausos.